Oiga, pues vamos a hacer una instalación eléctrica especial para esta freidora de aire Y es que cuando se la compraron, pues todo estaba muy bonito, ¿verdad? Nada más que no se fijaron que esta freidora de aire tiene un consumo de 1700 watts Y 1700 watts entre 127 volts nos da un consumo de 13.5 amperes Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a nuestros amigos de Cable de Cobre Indiana Por patrocinar este video con el cual vamos a poder proteger mejor nuestros electrodomésticos Si conectan esta freidora directo al cableado de la casa que es calibre 12 con una capacidad de hasta 20 amperes Pues les puede quemar el cableado Es como si tú fueras el cableado y tuvieras 20 pesos para gastártelos con tus hijos que serían los electrodomésticos Y solamente este hijo se va a gastar 13.5 pesos de los 20 Dejándole solamente 6.5 pesos para todos los demás hijos Para solucionar esto, ¿qué necesitarías? Pues lo que necesitaría cualquier persona que le aumente en el sueldo O en este caso, tener mayor capacidad para satisfacer esta demanda Así es de que a este chamaco le vamos a hacer su circuito especial para satisfacer su demanda de energía Pero surgió otro problema El centro de carga de la casa ya no tiene capacidad para colocar una pastilla termomagnética extra Por lo cual vamos a tener que colocar un nuevo centro de carga a un lado de este Así es de que, ¡vamos a empezar! Este centro de carga es para empotrar Así es de que vamos a marcar el área donde vamos a abrir para empotrarlo Y ahora sí, empezamos a perforar Ya que hicimos el hueco, ahora sí vamos a proceder a retirar los tornillos a nuestro centro de carga Retiramos la tapa y luego la guardamos junto con todo lo que traiga dentro del centro de carga Tornillos, cerrajes, manuales, etc. Ahora retiramos la zapata con los receptáculos de nuestro centro de carga Para evitar que cuando estemos ahogando nuestro centro de carga en cemento Esta se nos vaya a manchar Ya que si aquí le cae polvo o cemento Como estos también son conductores de electricidad Ya que esta pieza esté energizada Este polvo y este cemento podrían provocar falsos contactos Que nos podrían dañar nuestros aparatos O también cargas parásitas Que nos van a aumentar el consumo de electricidad Para toda la vida Cortamos el suministro de electricidad Y como me quiero ir bien sobrado Vamos a canalizar ambas cajas por medio de un tubo conduit de una pulgada Para esto vamos a retirar las tapas de una pulgada de ambos centros de carga Colocamos un conector conduit de una pulgada en el centro de carga viejo Y también colocamos otro conector de una pulgada en nuestro nuevo centro de carga Ahora sí unimos ambos centros de carga por medio de un tubo conduit de una pulgada Por medio de un nivel alineamos nuestro centro de carga a ras de pader Para hacer la mezcla de cemento en la cual vamos a ahogar nuestro centro de carga Vamos a utilizar tres porciones de arena por cada porción de cemento Aplicamos de a poco a poco el agua mientras vamos mezclando Para utilizar solamente el agua necesaria Y que no nos quede muy ahogada nuestra mezcla Echamos agua en el área donde vamos a aplicar la mezcla De tal forma de que se le caiga todo el polvo Y la mezcla tenga un mejor agarre Ahora sí vamos a proceder a aplicar nuestra mezcla en el centro de carga Ya que terminamos de aplicar nuestra mezcla Y que dejamos de que pasara un tiempo para que se secara un poco Hay que proceder a darle el aplanado Después de esto con una brocha procedemos a limpiar el polvo El cemento y las impurezas de nuestra caja Y ya que quedó bien limpia Volvemos a colocar la base de zapatas y receptáculos Vamos a colocar en este punto una barra de tierras físicas Esta va atornillada a la caja Hay que cerciorarnos que después de atornillarla Esta debe de quedar bien fija Para alimentar este nuevo centro de carga Vamos a utilizar cable de cobre indiana en calibre 8 El negro es para la fase 1 El rojo es para la fase 2 El blanco es para el neutro Y el verde es para la tierra física Miren por seguridad debemos de tener la costumbre De conectar primeramente el cable verde a tierra física De tal forma de que si por lo que tú quieras Ya va a haber por ahí alguna descarga eléctrica no deseada Bueno pues ya vamos a estar protegidos desde un principio Para fijar nuestro cable de cobre siempre es bueno entorcharlo Para esto vamos a separar alrededor de unos 4 o 5 hilos Y luego los vamos a empezar a enrollar alrededor de los hilos restantes Después de esto pues vamos a apretar los hilos con unas pinzas Y ya al final vamos a recortar el excedente del cable de cobre indiana Y ahora si pues procedemos a dejarlo bien fijo En el receptáculo del centro de carga Y bueno pues este procedimiento de entorchar y atornillar Lo vamos a hacer con los cables restantes Oigan es super importante que después de que energicen estos cables Le coloquen la tapa al centro de carga por seguridad Cuiden muy bien que no se les vaya a perder ningún tornillo Recuerden que esta tapa debe quedar bien fija Primeramente por seguridad Y también porque esta tapa es la que se encarga De dejar bien fijas las pastillas Evitando que se voten Y que provoquen falsos contactos Último más en tu escuela La veredina ¡Suscríbete al canal!